2 y 30 de la tarde en presencia de nuestras autoridades La Perla Lo Tiene Todo. Damos inicio al sorteo número 61-63 para hoy domingo 7 de agosto del 2022. Y el número ganador para Julona Díaz es... 9, 8, 6, 3. Repito, el número ganador es 98-63. Le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador 98-63. Felicidades a todos los ganadores. No olviden jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz tarde.